La mitad, 56.5% son mujeres, 43.5 hombres, esto más o menos refleja, es interesante porque la muestra no es como normal, nos refleja el balance aproximado que hay en la población de la universidad. La mayoría son solteros, evidentemente, el 94.4%, pero tenemos significativamente incluso algunos datos en los cuales los alumnos de bioquímica atrás que están en el tronco y por ahí uno casado, y un total de 1.7 en la muestra, 5.6%. Bueno, ¿de dónde viene? Una de las cosas interesantes, siempre se ha dicho que nuestros alumnos vienen predominantemente de bachilleros, y es interesante porque si vemos, este 2.5 de la UNAM es directamente de prepas o CCH, una no incorporadas, las incorporadas están aquí, 20.8%, particular y temporal. Y efectivamente, el 26.7 de bachilleros, 25 de bachillerato tecnológico y 21.7 de estatal. Si juntamos todos los bachilleratos con una orientación que no es ni CET ni UNAM, estamos hablando de prácticamente tres cuartas partes de nuestra población. Quiero que recuerden un poquito esta parte tecnológica, porque después, y bueno, de hecho en algunas de las otras presentaciones que vamos a ver en este mini-simposio, vamos a hablar de cuestiones relacionadas con matemáticas y ciencias. Entonces, matemáticas, pues uno diría que los bachilleratos que uno de nosotros está bien, y ciencias, pues uno va a lo mejor por aquí en un año incorporadas, ¿no? Bueno, desafortunadamente lo mismo nos ayuda mucho, pero algo interesante. Nos quejamos de que nuestros alumnos llegan con niveles bajos, pero cuando vemos los promedios con los que regresaban del sistema de bachillerato, vean ustedes que el promedio, bueno, es 8.28 en otros, 8.59 en bachilleratos tecnológicos. O sea, en los bachilleratos tecnológicos, pues una de dos, o son mejores los alumnos, o es más fácil los alumnos en los alumnos, son más de dos. Cuando lo vemos en materias reprobadas en el sistema, vemos que en la UNAM el promedio de materias reprobadas en el bachillerato por los alumnos de la muestra es dos. También nos reprobaron dos materias en mi bachillerato, mientras que en los tecnológicos es un 267. Entonces, sí, me parecería haber ahí alguna opción interesante. ¿Cómo consideraron los alumnos su bachillerato? Si el bachillerato les dio algo, no les dio nada. En términos de desarrollo personal, vean ustedes que el 51% consideran que el bachillerato les aportó mucho el desarrollo personal y el 38.8% que fue importante. O sea, más o menos el 90% de los alumnos consideran que desde el punto de vista del desarrollo personal el bachillerato fue importante. Ya cuando lo agarramos desde el punto de vista académico, la cosa no está clara, porque solo un poquito menos a la mitad consideran que el bachillerato les aportó mucho académicamente y un 45.5% que les aportó poco. E incluso un 76% que no les dio nada. Cuando les preguntamos, en función de eso, qué preparados, qué tan bien preparados o no estaban a la universidad, resulta que solamente el 12.1% pues si no estaban muy bien preparados, 24 bien, 39 regular, y algunos mal y muy mal. O sea, la cuarta parte consideraban que a pesar de tener promedios buenos, no haber reprobado mucho y tener cierta importancia académica, no les habían preparado suficiente bachillerato para entrar a la universidad. ¿Qué materias son las que consideran difíciles en la universidad? Esto ya lo sabemos, ¿no? Matemáticas, física, química y biología. Pero ven ustedes que aquí empiezan a ver cosas interesantes. Bueno, primero, uno diría, si están en CBS, pues encontrar alumnos que consideran que biología es difícil, no les suena muy lógico, pero sin embargo, tenemos de repente hasta 15% de los 15 alumnos de la muestra, perdón, que consideran biología difícil. Vean ustedes que, por favor, el tronco, la mayoría dicen que en matemáticas es historial. Eso puede reflejar el tipo de materias con las que tenía un problema en el tronco, pero cuando comparamos, por ejemplo, las licenciaturas, hidrobiología, parece sentirse peor en matemáticas que, por ejemplo, experimental, o los alumnos del tronco, o incluso ya con los alumnos del total. Esto a lo mejor refleja que hidro tiene una carga relativamente menor de matemáticas, por ejemplo, y los alumnos no se sienten muy confortables en esto. ¿Cuántos a nuestros alumnos son regulares? Pues apenas algunos, pero la mayoría solamente llevan cuatro baterías cuando en el trimestre en el que se estuvo haciendo los muestreos deben de llevarse. Cuando menos están atrasados en una materia, y eso implicaba que probablemente estaban atrasados más atrás, dentro del mismo grupo de ruedas. No hay mucha diferencia, bueno, los de hidro están un poquito más aquí, en el 4 y 3, pero menos de 3, por ejemplo, es muy claro que experimental estaba bastante pulgado en términos de la regularidad de sus alumnos. ¿Cómo es la escolaridad de los padres? O sea, cuando ya empezamos a hablar del ambiente en el que se desempeña, o sea, que tienen los alumnos fuera de la universidad, por ejemplo, encontramos algo muy interesante y creo que es muy agradable. Entonces, empieza a ver un número importante de padres que ya tienen de preparatorio para el reino. Y vean ustedes el comportamiento. En los padres hay muchos que tienen primaria y secundaria y luego se van a la licenciatura, y luego por aquí, a ver un parrón que se ve bien, un diplomado y especialización. Las madres ya no se quedan tanto en la casa, en la secundaria, pero empiezan a tener carreras comerciales, hay licenciaturas, incluso por aquí hay una maestría. Entonces, es interesante, discutíamos si aquí había algo que pudiéramos imaginar. Muy rápidamente, el tiempo de las manos, relativamente corto, hora y media, y la mayoría hacen algún tipo de comida en la casa. No se consideran con riesgos de abandono por trabajar. Entonces, algunos están buscando trabajo, por ejemplo, para sus propios gastos o para que no vayan a la casa, pero no parece ser un factor importante. Una visión de futuro, y es que muy, muy rápido, desafortunadamente no se ve bien, la mayoría de los alumnos se van sobre estos enunciados, sobre salir como alumno muy profesional y dar acompañado de especialidad, o progresar en la carrera y residencia en un tiempo previsto. No es tan importante para ellos, en primera opción, el hacer un postgrado, trabajar inmediatamente. Lo van pensando para una segunda o una tercera opción, la mayoría. Esto lo voy a pasar muy rápido. Y bueno, ¿qué podemos concluir? Muy rápido. Casi el 50% de los encuestados por bien de los sistemas federales o estatales de bachilleratos tecnológicos, la mayoría tienen un promedio global de riesgo superior a 8, y consideran que los conocimientos adquiridos en el bachillerato han sido útiles. Aunque parecen tener problemas en el área física y matemática. Solamente la mitad de los alumnos están inscritos en todas las UAS, corresponden. La mayoría, como les decía, consideran más importante progresar de sus carreras o de salir y dominar de un área de especialidad, que trabajar inmediatamente o seguir estudiando. ¿Para dónde puede ir este trabajo? Y esto va conectado con algunos otros de este mismo municipio. Hay que ver qué pasó con eso de las dificultades en ciencias, en matemáticas y otros tribunales normales. Porque si se supone que traen un buen promedio, no reprueban mucho y siguen teniendo problemas en esas áreas, pues a ver, ¿qué saben realmente de matemáticas y los ciencias? Y hay que ver también si hubiera algunos problemas con los ambientes de aprendizaje en términos de que hagan difícil la apropiación del municipio. Como ven ustedes, nada más para cerrar esta presentación, son algunos que pillan resultados, son 62 preguntas. Entonces, hay mucha información ahí que hay que seguir desglosando y ir viendo qué es lo que va a suceder con eso. Gracias. Bueno, desde el año pasado a mí me interesa muchísimo lo que están haciendo realmente. Incluso les comentaba en qué momento vamos a tener acceso a esta información los profesores. Creo que es sumamente importante que todos buscamos el trabajo a fondo. Tres cosas rápidamente. ¿Utilizan algún algoritmo para seleccionar el tamaño de la muestra? No, en este caso sigue siendo un estudio, una primera versión del estudio. Seguimos afinando el instrumento. Entonces, en una siguiente fase que vamos a aplicar, espero que este trimestre, lo que vamos a hacer es ya una cuestión más estructural. justamente seleccionar una muestra más consistente, hacer todas las pruebas que tienen que ver con la validez de los puntos que estamos preguntando. Hay por ahí una prueba que es el alfa de croma para ver si tenemos o no la significancia de las preguntas que estamos haciendo. Esta es una primera aproximación, pero nos llama la atención una serie de datos sobre los cuales probablemente no hagamos una encuesta tan grande otra vez, sino la apartamos en pedacitos y ahora para esto es una muestra o para esto es una muestra. Me llama mucho la atención que uno pensaría tal vez, con poco fundamento, que uno de los factores que inciden en el desempeño de los estudiantes es el profesor. Sin embargo, no vi en la encuesta que tomaron o les preguntaron, por un lado, a los alumnos, no sé, a algunas inquietudes con respecto a sus profesores, más allá de si se sienten como los alumnos, pero tampoco estoy viendo, porque yo lo veo, que no nos estén encuestados también a nosotros, como para saber ahora cómo los profesores vemos a los alumnos. Claro, con respecto a lo primero, el año pasado les presentamos algunos datos con respecto a cómo apreciaban los alumnos, el nivel de conocimiento del profesor, sus estrategias didácticas y su igualdad, etcétera, etcétera. Y por eso les decía, en el piloto resultó eso que nos sentían adecuados, no extraordinarios, adecuados, o sea, no se quitaban en términos generales de los profesores. Por supuesto, viene la otra parte, tenemos que hacer también ahora una encuesta con los profesores, cómo ven a los alumnos en términos de conocimiento, en términos de actitud, o sea, efectivamente, no se sienten como ustedes. Y rápidamente, de todos los datos que presentó, ¿cuáles son los, digamos, dos que usted considera fundamentales de los factores que están implicados en desempeño de los profesores? Sí. Uno sigue siendo, ¿qué pasa con los conocimientos que tiene cuando llegan a los profesores? O sea, vemos esa falta de correlación entre sus promedios, el número de materias reprobadas, su desempeño particularmente en matemáticas y física, o seculariamente en ciencias. Entonces, ahí tenemos que investigar. Tenemos una propuesta que hicimos desde hace dos años en la rectoría anterior, desafortunadamente no revolucionamiento, pero esperemos que con la rectoría no así lo haga, para tratar de encontrar con respecto al examen de admisión, qué tipo de conocimientos uno se está haciendo más y correlacionarlos con las escuelas de los profesores. Por ejemplo, una hipótesis sería, si el tecnológico viene, se supone que hace armas y hacen matemáticas, en el examen de admisión y en el rubro de matemáticas, esos alumnos deberían salir bien. Si no salen bien, entonces eso nos estaría explicando por qué tienen problemas de matemáticas, aunque supuestamente el rendimiento de los profesores. Este tipo de los profesores. Gracias. Este, perdón, ya no tenemos tiempo para otra pregunta. Este, el siguiente trabajo, por favor, si son tan amables, una disculpa enorme. Concepto y contenido de bioética en los planes y programas de la licenciatura.